¿Dónde están Jari Guavaios, Jari Guavaios? Bienvenido, bienvenido A esta ni la familia ¡Huevase, huevase, huevase! Cintura, cintura, cintura La familia Guavaios ¿Dónde están la familia Pacaya? Arriba, arriba, arriba Cinturita, caderita Son melodías Son canciones Que nacen en corazón, corazón En las tierras que tienen en su cuerpo ¡Huevase, huevase, 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 huevase ¡Huevase, huevase, 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 huevase La familia Duarte ¿Dónde están la familia Torres? Arriba, 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 arriba Poquería, pero mi gran amigo Hernán Jaime ¿Dónde están Hernán Jaime? Sí, sí, dale, 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 dale Bracitos arriba, manitos arriba Sigue, sigue, así Baila, baila, baila Así, así, así Échale ¡Muévete! Cintura, cintura, cintura ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Vuelve, vuelve, vuelve Échale Vuelve, 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 vuelve Así, así, así ¡Ponete agua, antiguo guayo! Arriba, arriba Bracitos arriba ¡Eh! ¡Eh! Batitos arriba Sí, sí Bracitos arriba Correte las cervecitas Correte los cerveceros Échale Muévase, muévase Así, 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 así Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura Bailando, gozando Gozando, bailando Esa de A la gente linda Usucarbo A la gente de Chubitilga Los amigos de Volveradones Muévase, muévase Arriba la manito, arriba los bracitos Arriba la manito Dale, 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 dale La familia Guamari ¿Dónde está la familia Guamari? La familia Lúñez La familia Aguarte La familia Torres ¿Dónde está la familia Torres? Torres, Torres, Torres arriba Torres, Torres, Torres arriba Así, así, así Muévete, muévete, muévete Sigue, sigue, sigue Vela, vela, vela Sigue, sigue, sigue Vela, vela, vela Sigue, sigue, sigue Vela, vela, vela Sigue, sigue, sigue Una vueltacita a las mujeres Y otra vueltacita a las varones Una vueltacita a las mujeres Vuelta Vuelta, vueltina, 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 vueltina Llegó, llegó Estás guapo Dale, 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 dale Sigue, sigue, sigue Buena, buena, buena Sigue, sigue, sigue Buena, buena, buena Sí, 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 sí Señoras y señores Bienvenido Aquí en el rato público Muy buenas tardes Salud con la cervecita ¿Dónde están? Esa linda gente que está brindando su cervecita A ver Casiancho Manachu Cerveza Caricuncho Manachu ¿Dónde está la linda gente de Uchugarco? Uchugarco Ahí estamos presentes hoy día Como buen chumbivilcano Como buen chumbivilcano Como buen uchugarguino ¿Verdad? Buenas tardes linda gente de Uchugarco Señor Roger Salomón Y la señora Y la señora A ver qué dice por acá Pues la señora Gracilda 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 Ahí estamos Corazoncito Para los recién casaditos Gracias papá Por la cerveza Gracias papá Con esto sí Voy a funcionar Hasta las últimas consecuencias Muchísimas gracias Chasqui papá Ahí estamos Señores padrinos May Pintar y Conquisi A la mesa principal Por supuesto que sí Señor Daniel Daniel Olivares Nuñoz Señora Rebeca Torres Ugarte Señor Jorge Luis Centeno Fueyes Y la señora Porfiria Flores Yagma Para toda la familia Ahora sí Ya se vienen los saludos más adelante Papá lindos ¿Dónde están los varones de Uchugarco? ¿Dónde están los varones de Uchugarco? Esa es la señora Arriba Marones de Uchugarco Cachancho, manacho Guarmi Guauguayo Guarmi Guauguayo Cari Guauguayo Eso Porque ya está Rosanita Olla Los amigos en el escenario Solo para tu corazóncito Cuéltalo Siéntelo Para todos los cerveceros Adelita la cervecita Cintura, cintura, cintura Cadera, cadera, cadera Mauro, Mauro, por todos los músicos, por favor Mauro, así, 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 así Guédalo, gózalo Ahora sí ¿Entra? ¡Muévete, muévete! ¿Dónde está la familia Aime? La familia Banderona Cintura, 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 cintura Sigue, 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 sigue Ahora lo que te voy a decir Trencito, pasajerito, no menos disuelta Trencito, pasajerito, no menos disuelta Llévame, llévame, dejo en mi tierra Llévame, llévame, dejo en mi tierra Mamá y pimán, tachuno, cacuzo, muray Trencito, ijimán, tachuno, cacuzo, muray Mamá y taino, 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 mamá y necma, yaquina, taino Sigue, 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 sigue ¿Dónde está las mujeres? ¿Dónde está las mujeres? ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¿Dónde está las señoritas? La familia Banderona Salud a las señoritas, salud Unita más de tu pantolino, un poquito más, por favor Bájale un poquito de teclado Trencito, pasajerito, número cincuenta Trencito, pasajerito, número cincuenta Lleva, 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 l Cantones hechos con bastante cariño, con bastante melodía Cualitos arriba, bracitos arriba, baritos arriba Cintura, cintura, cintura Baila, 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 baila Así Cantones hechos con bastante cariño, con bastante cariño, con bastante cariño Cantones hechos con bastante cariño, con bastante cariño, con bastante cariño Cantones hechos con bastante cariño, con bastante cariño, con bastante cariño Cantones hechos con bastante cariño, con bastante cariño, con bastante cariño Cantones hechos con bastante cariño, con bastante cariño, con bastante cariño ¡Vamos! ¡Vamos, mi corazón! ¡Apauacastalla! ¡Uchimarco! ¡Uchimarco! Linda tierra De lindos chumbiritanos y chumbiritanas ¡Vamos! ¡Dónde me la gente va a salir! ¡La familia va a salir arriba, arriba! ¡Las y dos arriba, maridos arriba! ¡Me dicen que andabas preguntando por ti! ¡Aquí! ¡Me dicen que juraste para matarte! ¡Me dicen que andabas preguntando por ti! ¡Aquí! ¡Me dicen que juraste para matarte! ¿Qué más armas tiene? ¿Usted no? ¿Qué más bandidos? ¿Qué más armas tiene? ¿Usted no? ¿Qué más bandidos? ¡Ay, ay, ay, el corazón! ¿Qué más armas tiene? ¿Usted no? ¿Qué más bandidos? ¡Los labios! ¿Qué más armas tiene? ¿Usted no? ¿Qué más bandidos? ¡Los labios! ¿Dónde están los racetas casados? ¿Dónde están los señores madrinos, pocarilla? ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, cita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, cita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, cita! ¡Vuelta, cita! ¡Vuelta, cita! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, 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 cintura Con el dedo de su cuerpo, con el dedo de su vida Acá soy un de querido, acá soy un de amado Tú solo me estás queriendo, tú solo me estás amando Baila y goza Acá soy un de querido, acá soy un de amado Tú solo me estás queriendo, tú solo me estás amando ¡Eso sí, sí! ¡Qué bonito! ¡Baila las chicas solteras! ¡Baila los solteros! ¡Solteros arriba! ¡Ey, ey! ¡Solteros arriba! ¡Baila las chicas solteras! ¡Baila, goza, 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 baila! ¡Así! ¡Ay, cintita, cinta, tengo el sentimiento de haberte querido tanto! ¡Baila las chicas solteras! ¡Ahora sí! ¡Baila las chicas solteras! ¡Ay, cintita, cinta, tengo el sentimiento! ¡Como dice! ¡Ay, cintita, cinta, tengo el sentimiento! ¡Te haberte querido tanto desde conotente! ¡Te haberte querido tanto dentro conotente! ¡Eso lo hará! ¡Pi mamá da. ¡Muy, chaäng Dios! ¡Qué sentimiento era! ¡Ay, mamá da. ¡Muy, chaäng Dios! ¡Qué sentimiento era! ¿Dónde está Hernán Jaime? Saludos amigos, amigos míos Una gente herida, un subargo Gritando, tomando, tomando, gritando Así, y así, y así Mañanita me voy por la tercera Mañanita me voy por la tercera Levantando pulpa de la por mi mala suerte Levantando pulpa de la por mi mala suerte Hacia mi suerte Hacia la vida, razanita güeya Hacia la vida Por eso vive la vida Y no dejes que la vida te viva Antes que la vida te goce Goza, amigo mío Vive la vida Salud por eso, salud por eso Ay, sin pita, sin pita Tengo sentimiento Ay, sin pita, sin pita Tengo sentimiento ¡Ahora sí! Y a donde se grito tanto me close Ni como siquiera Ahí Y a donde se grito tanto me close Ni como siquiera Ahora sí Y más de aquí, ya, y más Que sentimiento Está Y más de aquí, ya, y más Que sentimiento Está Y más de aquí, ya, y más Vuelta, vueltira, 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 vueltira Así, y así, y así, y así, y así dos arriba, maridos arriba, pero bueno, 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 bueno. Y así, 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 y así. Esa pa' hojaros, pa' que alquil ya, no hay que ir ¡Gracias! Los ganchos, con las unes, los ganchos, güeyos, por aquí Pa' y ponen los huejos, guayos, panes, no hay que ir Pa' y ponen los huejos, guayos, panes, no hay que ir ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están los solteros? Solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba ¡Gracias,adubido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gosa, goza! ¡Muy bien! ¡Rosanita Vela! ¡Los amigos del escenario! ¡Hoy conquistando tu corazoncito! ¡A ver, un chucarco! ¡Ahora sí! ¡Venemos juntos! ¡Venemos! ¡Saludo a la cervecita! ¡Cervecita! ¡Un chucarquino! ¡Y a dañaui! ¡Ay, ay, ay! ¡Correta las solteras! Solteras arriba, solteras arriba Bailando, gozando, gozando, bailando Arriba, 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 arriba ¡Échale! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue los amos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Con la zapatearita! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡Métenle, métenle, taco! ¡Métenle todo! ¡Vamos, chucarquino! ¡Tú qué sabes! ¡Métenle, chela! ¡Métenle, chela! ¡Solo el zapatear! ¡Ay! ¡Zapatea, zapatea! ¡Bajito, vacito! ¡Métenle, salido! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Eh, gozando! ¡Eh, bailando! ¡Eh, gozando! ¡Eh, bailando! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea! 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 ¡Eh! ¡Eso es zapaterita! ¡Vamos, chucarquino! ¡Zapatea! ¡Ya lo puedes! ¡Ya lo puedes! ¡Ya lo puedes! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vueva a ser! 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 ¡Eso! ¡La familia este! ¿Dónde está la familia? ¡Vueva a ser! 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 Ya no puedes, ya no falas, ya no soplas el chicariquino Ya te subes, ya te subes Y si no puedes llámate hermano Llámate hermanito ¡Hiuévase, huévase! ¡Aquí quieres tranquila! ¡Y la Godía nunca countryra! ¡Y la Godía mayor! ¡Una, wotla, gotacita! ¡Una, gota, gotacita! ¡Una, gota, gotacita! Volta Ci ta, volta Ci ta, volta Ci ta Si si, eh bailando Eh gozando Eh bailando Eh gozando Eh bailando Eh gozando Dale dale Rosanita, Rosanita Ya lo has que beso Dale, 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 dale Si, si, si Rosy-si Mu épete ¡Salud! Ahora sí, H&M Provisiones, lo máximo. H&M Provisiones para ti, corazón. Filmaciones, H&M Provisiones. ¿Y sonidos? ¿Con qué sonido estamos trabajando? Sonidos Taurus. Ahí está, como yo, como yo. Claro. Ahora sí, muchachos. Y esto dice... ¡Rostatita Buena! Los amigos del escenario, señoras y señores. ¡Bienvenido a este concierto maravilloso! ¡Gracias a los recetas casados! ¡Dónde están los señores abadidos! ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los abadidos! ¡Sentimientos, melodías! ¡H&M Provisiones en el corazón! ¡Los amigos del escenario! ¡Van a bailar, van a rebazar! ¡Van a ejerir a chocarnos! ¡Dónde están las chicas divinas! ¡Arriba los abadidos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están los balones! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Amiga! ¡Ahora! ¿Dónde está la gente en su verbo? La gente pasa de él ¿Dónde está la familia pasa de él? Y las manos arriba a todos Y las brazos arriba a todos Y las manos arriba a todos Se te viene, se te viene Me lo diga Más de copas, más chay, más chay 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 Arriba, arriba, arriba Vamos, Nicolás Señor Nicolás, saludo a la cervecita Vista Chiquipi Machampichu, Vista Chiquipi Machampichu Toma la iguja machampichu, Toma la iguja machampichu Vista Chiquipi Machampichu, Vista Chiquipi Machampichu Toma la iguja machampichu Chiquipi Machampichu Adiós Jire Chiquipi Machampichu Vista Chiquipi Machampichu Toma, la iguja machampichu Toma la iguja machampichu Toma la iguja machampichu Si, yo, yo, mamá y huachaba Así, yo, te lo tome Necuse chungis, pa' de si a chungis Como dice Si, yo, yo, mamá y huachaba Así, yo, te lo tome Necuse chungis, pa' de si a chungis Ay, ay, ay Pero de los corazones enamorados Los corazones son sus rilos Con la familia más adelante Arriba, 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 arriba Vuelta, vuelta, vueltacita Vuelta, vuelta, vueltacita Vuelta, vuelta, vueltacita Familia, está así Esta, con la río Vuelta, vuelta Ando y te va a pasar Y tú te traes tiempo Pa' salir a mí Pa' decir a mí Y tú te traes tiempo 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 Ay, ay, ay ¡Qué linda, gachores! ¡Qué linda, melodías! ¡Inspiraciones propias! eine marzana Ragazaninho, en la huella hommes должно es ll merci, îi na ein schmargo i, lui move en la cintura move en la cadera move en la cintura move en la cadera cintura cadera, cintura Dale, 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 dale vale y hít像 aquí, así, y así ahora sí Dile yo con el pez, una ma y guacha más Al chispa, cuando va, me cruce a chumispa Párate a chumispa Al chispa, cuando va, ando en la patra Y tú te distrae a todo, pa' salir a mis pa Pa' decir a mis pa Mañana me voy a limpa, que quieres que quede La iglesia para tu matrimon Mañana me voy a limpa, que quieres que te traiga La iglesia para tu matrimon ¡Arriba, arriba! Una paleta negra, tú soy una chispa Que está aquí con chay Una paleta negra, tú soy una chispa Que está aquí con chay Mañana Roger, mañana me voy a limpa, que cosa quieres que te traiga No te traigo una paleta 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 Mañana Oh señora Gracila Salud por tu día Es cierto que andas diciendo que no te querés Y yo también los tiempos Es cierto que andas diciendo que no te querés Y yo también los tiempos Ay vida, vida Mañana cuando se vaya no haces llorar Por ese cariño Pasado cuando me vaya No andes llorando Por esa chorita Mañana cuando yo me vaya No andes llorando Por esa chorita que te quita mucho No andes llorando 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 David de mar No andes llorando Y yo también los Здесь llorando À sea llorando En un lugar bar No andes lloro La frase es lo que te quita mucho ¡Así! ¡Ey! Mamá Itana, está pura musa Teite Itana, está pura musa ¡Soy te lo pachurucá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta lo pachurucá! ¡Así! Mamá Itana, está pura musa Teite Itana ¡Telibiración! ¡Ceratana, cervecitos arriba! ¡Las jenas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cervezas arriba! ¡Ceratana, cervecitos arriba! ¡Colete a la familia masonera! ¡Colete a la familia cariwagallo! Mamá Itana, está pura musa Teite Itana, está pura musa Teite Itana, está pura musa Teite Itana, está pura musa Ay, ay, ay 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 Sabotecita Vamos, vamos Joder, 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 joder Joder, 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 joder Joder, joder, joder Así, 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 así Joder, da la familia, ay, ay La familia, porque venga Alcol puto, 40 grados ya Alcol puto, 40 grados ya Así Joder, 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 joder Joder, joder, joder Joder, joder, joder Joder, joder, joder Esquina tienda, calabita, tienda, tienda, tienda Esquina tienda, calabita, tienda, 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 tienda Donde yo toco mi amorcito Donde yo toco mi chonito Donde yo toco mi amorcito Donde yo toco mi amorcito Donde yo toco mi amorcito Donde yo toco mi chorito Donde yo toco mi chorito Cintura, cintura, cintura Cadera, cadera, cadera Y así, así Dale, 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 dale Y así Pobre, caballos, muchachos, panasquí Pobre, caballos, muchachos, panasquí Pobre, tindadita, chingadura, nesquí 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 Cintura, 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 cintura Cadera, cadera, cadera ¿Por qué tal la familia Aire? La familia Monterona Sin tu bonita galerita, galerita Así Vamos a Luis Eto'o a Huizan Rosanita Weyna Amigo del escenario Jorito Mesa Jorito Mesa Samuel Gama ¿Verdad? ¿Qué te ve chido en esa? Chayna Marica ¡Eh! ¡Mindirá Chayá! ¡Mindirá Chayá! ¡Mindirá Chayá! ¡ ¿Qué te ve chayá!? Chayna Marica Amigüe Chayá Urimo Chayá Me Chayá ¡La mujer! Chayna Marica Amigüe Chayá Urimo Chayá Me Chayay Chayna Marica Amigüe Chayá Urimo Chayá Me Chayá ¡No le hagas a la sida! ¡No le hagas a la sida, señor! ¡La familia Monterona! ¿Dónde está la joven de Motorola? ¡Oterola! ¡O arriba! ¡Oterola! ¡O arriba! ¡Oterola! ¡O arriba! Unita más Boquería, boquería Llamo a amigo Roger Naimear Pachay Llamo a amigo Roger Naimear Pachay Llamo a amigo Roger Naimear Pachay Puna simunan Tocayo naipita Puna simunan Tocayo naipita Y a mucho cargino Naimear Pachay Y a mucho cargino Naimear Pachay Puna simunan Tocayo naipita Puna simunan Tocayo naipita Llamo a amigo Roger Tocayo naipita Puna simunan Tocayo naipita Tocayo naipita Llamo a amigo Roger Si mona ni tuca y una y ti ¡Aborice! ¡Aborice! Seguí de manapune, suyana, chai, qui, qui, qui ¡Así! Seguí de manapune, suyana, chai, qui, qui Chuyaya, sarachamantamico, masi, chai Chuyaya, pasuchamantamico, masi, chai ¡Ay, mira, mira! ¡Banaderas y las soleras! Sonidos mauros Sonidos cari, lo baradí Con chucarequino, chumibircano y arañau ¡Aborice! ¡Basoles! ¡H.M. ¡Busoles! ¡Lopas y vos! ¡Aborice! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Catera, cadera, cadera! ¡Coreta la cervecita! ¡Cervecita! ¡Arriba! ¡Cervecita! ¡Arriba! ¡Cervecita! ¡Arriba! ¡Ale, dale! ¡Ichu, chaman, amah! ¡Padego! ¡Ichu, chaman, amah, amah! ¡M.E.! ¡Ichu, chaman, amah! ¡Ay! ¡Ichu, chaman, amah, amah! ¡Vamos, ad Mukher! ¡Ay, ne, vita, pira, mía! ¡Ay, na, lara, kayú, aza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ne, vita, pira, mía! ¡Ay, na, lara, kayo, aza! ¡Ay, ay, ay! Soy chanua, 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 chanua Ven que hay paia, cana, chanua No hay paia, cana, chanua Ven que hay paia, cana, chanua No hay paia, cana, chanua Amar, amarra en el gaspa y a esa grita linda Ven que hay paia, cana, chanua, cana, chanua Así son las heras, son las heras Arriba, 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 arriba Vuelta, cita, vuelta, cita, vuelta, cita Chucha maná, mamayú Chucha maná, mamayú Chucha maná, mamayú Chucha maná, mamayú Ay, ay, ay Ay, mi rita, mi rita, mi rita Ay, mi rita, mi rita. Ay, mi rita, mi rita, mi rita Ay, ma lita, mi rita, ciucha maná, nanara Mi yachuru pon país Vuelta Matemos Pero yo digo, que viva mi suegra linda, salú por ese gusto, salú por mi suegra Salú por ella, salú, salú a cada mujer acá arriba Mujeres arriba, balones arriba, mujeres Unan de coigas yacha y pat, un huello de coigas yacha y pat Manayachalpa, manayachalpa y pat, manayachalpa y pat, manayachalpa y pat, manayachalpa y pat Manayachalpa y pat, 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 manayachalpa y pat Oh... Batemos, batemos Mi chamo y mi amigos del escenario Corazones enamorados, arriba, arriba, arriba Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Ay, ay, ya después pasa el bubón de divina Ay, ay, ay Buena gente para la gente tira Para la gente de un chugarbo ¿Dónde está los cebeseros? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está mi novio? ¿Dónde está la solucida? Sin nadie mucho, sin más pasaje Sin nadie mucho, sin más pasaje Ay, ay, ya después pasa el bubón de divina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Ya no subes, ya no jalas, si no puedes ya no te lo van a partir rápido Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, 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 cintura Ya no puedo, ya no puedo, si, si Zapatea, zapatea Pasito, pasito Tengo sabido Eso Ya ves, yo te estoy diciendo Que bonita En lo que salga, en lo que salga Mario Cuando hay cervecita sale nomas A mi me han dado una caja de cerveza Yo que no se zapatear, hasta me he atrevido a zapatear acá encima Yo no veo que Saludo la cervecita, servicio A ver, hay un servicio que nos está sirviendo la rica y estomante cervecita Claro Se cansaron Se cansaron Seguimos Porque están sentados a ver Vamos a seguir ya Es que están sentados porque hay un montón de caja de cerveza Si me pasaran la voz de que familia es A ver Familia Miranda que está sentado A ver papá, un ratito Si mami, dígame Familia Colque Ahí está Su nombre mismo lo dice Ahí está la familia de plata Porque Colque En quechua es Colque Y en castellano es plata Pues Familia Colque Salud mamá Con la cerveza 100 cajas de cerveza Guau Salud familia Colque Ahora si me voy a aborrachar un poquito Ya está Salud por ese gusto Santa Tierra Pachamama Campatapi Y mi mamá Si no cae Servicio Caerá Su amigo ¿Verdad? Listo Salud papi Cocarilla para la familia Colque Colque ¿Dónde está la familia Colque? Levanta la mano La familia Colque La macha, macha, nene Todo el grupo que está En esa bonita matrimonio Acompañado A las señores recién de casados Con cariño Acompañado también A las señores madrinos Ahí está papá Está con nosotros En Salina Terracita Un abrazo A la familia Colque La familia Aime ¿Dónde está la familia Aime? ¿Qué familia me está dando? La familia Monterola ¿Qué familia me está dando la cervecita? A ver, a ver Familia Flores Muchas gracias por la cerveza Guau La familia Flores Está teniendo la caja De parte de los novios Acá tengo mi caja de cerveza Señor Roger Y la señora Y la señora Grisilda Ahí está Gracias por la cervecita Señora Grisilda Gracias por la chelita Ahora sí Yo tengo otro Vamos allá Ahora sí Ahora sí Me voy a agarrar el escenario Me van a disculpar Los otros artistas Que están esperando Gracias por la chelita Es el gracio Y las señores Familia Colque Gracias por la caja de cerveza De Santos Colque Santos Gracias papá Por la cervecita Allá Allá Este anote Quiero saludar Listo papá lindo Gracias papi Gracias Listo A ver Nos están indicando Que la familia Aime Va a hacer su ingreso A la mesa principal Familia Aime ¿Dónde está la familia Aime? ¿Dónde está la familia Aime? Va a hacer su ingreso A la mesa principal Ya está poco a poquito Están haciendo la cola Más bien No dejen la cola Ya Ya listo No dejen la cola La cola es de uno No hay que dejar La familia Aime Ya se viene a la familia La banda va a tocar Si te invitan Mientras tanto Voy a disfrutar Mi cervecita Muchas gracias Por supuesto Ya estamos aquí En la mesa principal Rarmi Mambo Que el día de hoy Está aquí Gracias A la familia Aime La familia Flores La familia Mirada La familia Jorge La familia Venido La familia Astaxi La familia La familia Toledo La familia Valencia La familia Flores Jampuchu Jampuchu Ciento Ciento Tres Ciento Cuatro Ciento Quinientos Dólares Nicolás Ay Mi esposa Gracias 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 ¿Dónde está Cari Guavayo La familia Jorge Levanta el abrazo Está la mancha Cari Guavayo ¿Dónde está La familia Guardi Guavayo La familia Toledo Ahí está Ahí está la mancha La familia Es el señor Parino Mayor Liñitaca La mancha Del parino Levanta la mano Mancuchu Mancuchu Gracias Gracias Total El día De hoy Viene Total En Ocho Cuarto Gracias Señor Alex Toledo Ya se viene Ya se viene Después La chica Mañanera Así que Se viene Operación Chapa Tu pareja Solo para bailar Cuidado con la guaylaca Esa guaylaca Está peligroso Adelante Todavía no está peligrosa Ahorita le va a salir Su peligro Listo ¿Con qué banda Estamos amenizando Esta bonita fiesta? Con cariño Para la gente Que está La van a hacer Salud Señoras y señores Una vez más Dale, dale, dale Seguimos velando Seguimos basando Porque en esa La única La princesa La sanita huella Y nos vamos Por Santa Tomás Claro Feliz Nos vamos Taquira Quiñota Chaluaguacho Chaluaguacho Apurima Y nos vamos A la gente Lina Cajamarca De grandes amigos Mueve la cintura 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 Con el lado La familia va a salir La familia va a salir Arriba, arriba Muevase Muevase Gracias por la cervecita Familia Pogarillo Señor Wenceslau Toledo Luna Señora María Monterola Triquipa Gracias Toda la familia Monterola Toledo Gracias Mi tío Aquilino Con mucho cariño Mi tío Demetrio Ahí está Salud Demetrio Salud Aquilino Toda la familia Monterola Con mucho cariño Ahora sí Gracias familia Monterola Por la cervecita Cuerpo soltero ¿Por qué no descansas? Noche a noche Paso mal la noche Este cuerpo Palagradecito Noche a noche Paso mal la noche Noche a noche Paso mal la noche Como dice Acá y chica Bajo ron y la chanca Bye bye Tengo un año Tengo un año Chequita la tarde Pármale a un brazo Baila Tengo un año Vuelta Noche Vuelta Tengo un año Vuelta Nueva Sí Y así Y así Y así ¿Dónde está la familia M? La familia Monterola ¿Dónde está la familia Borja La familia Borja Borja Cintura 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 Así Voy más soltero ¿Por qué no descansas? ¡Eh! Noche a noche Paso mal la noche ¡Así! Vuelta Vuelta Noche a noche Paso mal la noche Noche a noche Paso mal la noche Noche a noche Hanay pupan Pumurrumi A chanca Para la familia Para la familia Toledo Para la familia Julio Delgado Para Nélida Saturrina Huachanga Sabina Flores De parte de Laura Laurita Huachanga Para toda la familia Con cariño Aguari, Kichu, Apa y Puchu Yana, Yari, Ciudad, Yari Tejita y laza Yana, Yari, Ciudad, Yari Yana, Yari Yana, Yari Yana, Yari Aguari, Kichu, Apa y Puchu Yana, Yari Yana, Yari Tejita y laza Yana, Yari Yana, Yari Yana, Yari Yana, Yari Yana, Yari Las cintas arriba Paditos arriba Para Santos, Colque, Bellino Con cariño Señora Margarita, Guamaní, Papa ¿Dónde están los papás? Papás ¿Por dónde estamos? ¿Dónde están? ¡Famila Colque! ¿Dónde están los familia Colque? ¿Por qué? Sonidos sauros ¡Famila Colque! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltando! 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 ¡Oye! Jajajaja ¡Hombrito más! ¡Masino! 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 ¡Es que no chata me llora muy! ¡Qué cosa? ¡Sapa chaya en que va a chata! Ay, 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 no lo sé, solo por ti estaba llorando, solo por ti, y la niña, ay, 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 ahora sí Es que una chata voy llorando, es que una chata voy llorando, son las chales y las chistes, son las chales y las chistes Am agua pecho, amálявite, si, am agua pecho, amálявite, si, mand windows con la cruz ahí, para campones con la cruz ahí Que es tu pachata, un calloso Que es tu pachata, un calloso Echama naña, tu pachata, un calloso Que es tu pachata, un calloso Y mi pachata, un calloso Echama naña, tu pachata, un calloso Echama naña, tu pachata, un calloso Echama naña, tu pachata, un calloso Que es tu pachata, un calloso Que es tu pachata, un calloso Callecita, dos de mayo, callecita, dos de mayo Es un testigo de mis amores, es un testigo de mis amores Tú nomás estás sabiendo, tú nomás estás sabiendo La vida que vos estás amando, la vida que vos estás amando En esa calle derecha, en esa calle derecha Dices que es una salsa, me dices que es una salsa Pero a mí nadie me mata, pero a mí nadie me mata Porque tú, nadie es la salsa, porque tú, nadie es la salsa Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, papá, la cintura, mamá, digo ¿Qué es eso? Una más Esa pollerita, esa cinturita Esa pollerita, esa cinturita Esa pollerita Mueve la cintura, esa cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, 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 mueve la ¡Oye! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Solito lindo, si sí eres mi amor, contigo me andas encendiendo, contigo me he descasado. Sí, 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 sí. Solito lindo, si sí eres mi amor, contigo me andas encendiendo, contigo me he descasado. ¡Ale! ¡Vamos ahí! Roberto, Mario, José. Roberto Botetón. ¿Cómo se llama? Citura, Citura, Citura. ¡Esa botecita! ¡Vamos! ¡Ale! No puede, no puede, ese cholito no puede, le pesa, seguro Esa cosita que tiene, no puede, ese cortito no puede, le pesa, seguro Esa cosita que tiene, no puede, ese cortito no puede, le pesa, seguro Si tú, la cintura, si tú, la cintura Y echale on the distance, puente, 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 puente Saltando, bailando, bailando, gozando Ahora sí, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, así Mueve la espada, mueve la cítula, mueve la espadera, así Conecte la jodida Jorge La jodida Aime Conecte la jodida Aime La jodida Jorge Dale, 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 dale Siga, 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 sig Matadito Así, así, así Ya se, ya se, ya se, ya se, ya se, ya se, ya no puede, ya no puede Póme la cintura, póme la cadera Ahí, ahí, ahí Muevete, muevete, muevete ¡Vuelta, vuelta, vuelta sí! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta sí! ¡Dale, dale! ¡Si, si! ¡Vasílame, ¡vasílame, vacílame! ¡Vasílame, vacílame, vacílame! ¡Si, si, si! Muévete, muévete Pasito, pasito Me gozanito Ate, garito, ate, garito Como te gusta Muévete, muévete Una ventasita, una ventasita Y a veces yo te he dicho Yo te he dicho que no te metas Con un chucarquino bailaquita ¿Ahora qué vas a hacer? Sa, sa, sopa David Re, 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 re Re, 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 re Ahí nomás Eh, 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 eh Muévete, muévete, muévete Dale, 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 dale ¡Vamos! ¡Canto! ¡Mandira, Colme! ¡Que sí que me das! Dale, dale, vacírate ¡Tolero, tolero! ¡Mandira, rap! ¡Que gozadito! ¡Sas, as, as, as! ¡Sas, as, as! ¡Sas, as, as! ¡Rosanita, para ti! ¡Muévete! Gracias, papá ¡Ay, ay, ay! ¡Es verdad! ¡Se cansó, se cansó! Bueno, lo admito Y lo acepto Los chucarquinos se pasan De la valla ¿Para qué te metes bailando Con un chumbi vircano? Yo te he dicho No te metas, por favor Porque ya sé Blanco ya no puede estar Tenga grasa en la bajada, ¿no? Porque cuando un chumbi vircano toma No hay cantina Que no aguante, ¿verdad? Así que va a haber escenario Que tampoco aguante Casi se cae el escenario Fasicito se cae el escenario Familia Toledo A ver, yacho Jaro con Kishnacho Manaracho Familia Toledo Ahí estamos ¡Familia Colque! ¿Cómo vamos, familia Colque? Ya vamos Poco a poco, ¿no? Esta cerveza que yo tomo Poco a poquito Se me sube a la cabeza ¡Familia de Guido! A ver, ¿dónde está La familia de Guido de Guido? Igualito que Guido Habían sido hoy Todos gorditos Gorditos, guatechones Ahí están Sí, sí Ache, cuéntame, sí Eh, pues Roger Colque Mi tía Bratinda Mi profesor Roger Colque Les aprecio mucho Hermanos lindos Un especial saludo Con todo, un chico Con todo, un corazón ¡Muchas gracias! Gracias, señor Gracias, señor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, 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 palú Juan Ruiz Es que se parece Ay, 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 supeza Richardcito Guamaní Huachaca Bájatechay ¿Y dónde está la familia? Colque ¿Cómo dice? Desbar Colque Royercito Colque Santos Colque Martín Colque Ron y por supuesto ¿Dónde está? Eni, Colque Bájatechayuna Bájatechayunas 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 Bracitos Bracitos arriba Bandidos arriba Corte de la familia Aire La familia Jorge Cintura 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 Pasito 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 Me grito, negro del alma, ¿por qué no quieres que hay vuelta? Me grito, negro del alma, ¿por qué no quieres que hay vuelta? Y así estaba la pañata, cuando yo empecé a querer Y así estaba la pañata, cuando yo empecé a querer Ahora sí Me grito, negro del alma, ¿por qué no quieres que hay vuelta? Canciones de nunca pasará de moda, Rosarina Buena Ándale, siéntelo, cuéntelo, cuéntelo Conéctela, para mi gran amigo, dame Yo le digo una felicitas salud, la felicitas duro Si lo veas Y acordeñe, que te trae un recuerdo ¡Aplausos! Y acordeñe, que te trae un recuerdo A tus lindas florecitas, que me llengan a tu voz A tus lindas florecitas, que me llengan a mi voz Cervecitas, 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 cervecitas Mañana, cuando te trae un recuerdo No llores agua, no llores agua, no llores agua, no llores agua ¡Vamos, Luzo! Pasado, cuando me haces, no llores agua, no llores agua, no llores agua ¡Vamos, Luzo! ¡Vamos, Luzo! ¡Vamos, Luzo! ¡Jórate a ese vecino! ¡Bracitos arriba, manitos arriba! ¡Dale, dale, dale! Mañana, mañana me voy a ir ¡Ey! ¡Gózalo, mañana me voy a ir! ¡Con esa tonta te quedé! ¡Gózalo! ¡Con esa tonta te quedé! ¡Báilalo, sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Gózalo, mañana me voy a ir! ¡Gózalo, mañana me voy a ir! ¡Con esa tonta te quedé! ¡Ahí! ¡Con esa tonta te quedé! ¡Gózalo, sí! ¡Estudios! ¡Solo y los otros! ¡Dafinar, lucho! ¡Dafinar! ¡Dafinar! ¡Dafinar, lucho! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Y a ser, y a ser! ¡Pasito! ¡Y a ser, y a ser! ¡Pasito! ¡Y dice! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Fis nasDame! Sus toquitos para abajo, buscamos su casa, su sudo y sube Como dice, una paluna a guarantí, se va a charlar sube Que caruyas para una pinta de muerte, su sube su muerte Los pasillos del balcón, se mira cuando Sus toquitos para abajo, buscamos su casa, su dueño Como dice, una paluna a guarantí, se va a charlar sube Que caruyas para una pinta de muerte, su sube su muerte Ahora sí Estudios S.N. El Giro Ruso Lo máximo Vuelta, vueltacita Vuelta, vueltacita Vuelta, vueltacita Eso Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Pobre será mi destino Pobre será mi destino Pobre será yo Pobre será yo Pobre será yo Tu suerte, otra muchachita, la pobre, tu fucha y te juzgo por el fin, a muchachita ver tu nariz Tu suerte, otra muchachita, la pobre, tu fucha y te juzgo por el fin, a muchachita ver tu nariz Tu suerte, otra muchachita, la pobre, tu fucha y te juzgo por el fin, a muchachita ver tu nariz Tu suerte, otra muchachita, la pobre, tu fucha y te juzgo por el fin, a muchachita ver tu nariz Tu suerte, otra muchachita ver tu nariz Tu suerte, otra muchachita ver tu nariz Unida más Un cupi, una mamita, una sabi, cha cha tu maracita, la pobre, tu fucha y te juzgo por el fin, a muchachita ver tu nariz Un cupi, una mamita, la pobre, tu fucha y te juzgo por el fin, a muchachita ver tu nariz Un cupi, una mamita, la pobre, tu fucha y te juzgo por el fin, a muchachita ver tu nariz Un cupi, una mamita, la pobre, tu fucha y te juzgo por el fin, a muchachita ver tu nariz Un cupi, una mamita, la pobre, tu fucha y te juzgo por el fin, a muchachita ver tu nariz Un cupi, una mamita, la pobre, tu fucha y te juzgo por el fin, a muchachita ver tu nariz Un cupi, una mamita, la pobre, tu fucha y te juzgo por el fin, a muchachita ver tu nariz Un cupi, una mamita, la pobre, tu fucha y te juzgo por el fin, a muchachita ver tu nariz Canquina, tu vida graciosa, canquina, papá y mi graciosa, Nicolás Salud, salud Nicolás, para su linda esposita, señora Marilu, ayme Familia Monterola, ayme ¿Dónde está la familia Monterola? Muchas gracias La familia Montes Por eso vienen más artistas Salud Nicolás Salud, 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 salud Salud, salud, salud Salud Nicolás Bracita cer embody Salud Nicolás Salud Nicolás Baila mi huanachi, tu neto y quimispa Una luta mi huanachi, mana de chanispa Sigue, sigue, sigue Vamos, con esta baila que es santuza Baila y asentuza Uniramos Abad patita, chan, ni anachay, yulacha Chay chusman na to, chan, ni anachay, ikikai Ma, cariño, ikikai Kaina mi huanachi, tu neto y quimispa Una luta mi huanachi, tu neto y quimispa Waka kutas, chan, amot Y para todos los chumbivitanos, mucho carquino Para todos ellos con mucho cariño este temita Santo Tomás Plaza Chati, cuca chan, ni anachay, yulacha Vamos, ahí Vamos, ahí Vamos, ahí Santo Tomás Plaza Chati, cuca chan, ni anachay, yulacha Chio chan, ni anachay, yulacha Y al Organizador, mucho cariño este temita Chao chan, ni anachay, yulacha Y al Organizador, mucho cariño este temita de la familia Toledo, ¿ya? ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Dónde tenés a mi aire! ¡Praza chapi, cucachame, de pasillo! ¡Así! ¡Praza chapi, cucachame, de pasillo! ¡No lo dice! ¡Mapete, piñe, 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 piñe! ¡Mapete, piñe, 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 piñe! ¡Y estamos, Juanes, ¿qué tenemos? ¡Y así, guan, y así, guan, y así, guan, y así! ¡Y así! ¡Y así, guan, y 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 así! ¡Tenés a Custiñatán, tu chomay, y así, guan, y así! ¡Y eso conozcame, tu chomay, y así! ¡Sigue, sigue! ¡Pacillo, vacillo, vacillo! ¡Para las gente lina para la úpice! ¡En la última parranda, ya nos vamos! ¡Tenés Jorge! ¡Gracián Franco! ¡No podía mantenerlo para Marta! ¡Certame! No, 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 no Que si vas a mentir, como un maná y asco, soll por tantas ganas, que si vas a mentir, como un maná y asco, que si vas a mentir, como un maná y asco, que si vas a mentir, como un maná y asco, que si vas a mentir. Agora é o ritmo! ¡Vamos, Nicolás! ¡Vamos, Nicolás! ¡Nicolás! ¡Fernávez, Volve! ¡Felipe, Volve! ¡Felipe, Volve! ¡Chulay! ¡Chulay! ¡Volvete a hacer la cita salida! ¡Y dice! ¡Y dice sí! ¡A ver así! Serpisa Tomás, ayakachatomas ¡Amalia, amalia, macharachi wají ¡Macharados paya, a un varí, dos paya! ¡Ris tividá y sayudin un minuto! ¡Y dice, ay! ¡Wacha vida, a un varí, dos paya! ¡Y dice sí! Serpisa Tomás, ayakachatomas ¡Amalia, amalia, macharachi wají ¡Macharados paya, a un varí, dos paya! ¡Ris tividá y sayudin un minuto! Guachaviraita y un ñarito Guachaviraita 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 Los amigos del cenario, joquerío Por acá la cervecita Cervitas arriba, cervezas arriba Muachacita, muachacita, muachacita Tiene mis santo más bella, mucha tumba Amanga, amanga, machara chihuahua Machara no es bella, no es bella Tiene mis miembrosas Guachaviraita y un ñarito Guachaviraita Y abría con sus색os Amanga, amanga, machara chihuahua Macha no es bella, no es bella Guachaviraita 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 ¡Arriba, arriba, arriba! Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda Salud, 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 esa guantecita Salud, 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 salud Salud, 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 Cerveza chalquina y fruta que paella se hay Cerveza chalquina y fruta que paella se hay Guajar paella se hay Gracias Roger, señora Vicenta Ahora sí, venida a tu pueblo, venida al amor Gracias Padrino, Padrino Mayor, Padrino de Aros, ya nos vamos Ya nos vamos, ya nos vamos Ahora sí, venidas Cerveza chalquina y fruta que paella se hay Guajar paella se hay Guajar paella se hay Guajar paella se hay Cerveza chalquina y fruta que paella se hay Pa' amar y mucha gente pa' pegarás a la payaso, pegarás a la payaso ¡Fuertina, fuertina, 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 fuertina! ¿Dónde está la gente de Bacaneles? ¿Dónde está la gente de Bacaneles? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí tú tú, caí! ¡Ay tú, caí, tú, caí! ¡Ahí 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 tú, caí, tú, caí! ¡Horas,oras, machatas! ¡Ahí,oras,oras, muchas, muchas! ¡Te voy, gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Hasta una nueva oportunidad! ¡Muchas gracias, linda familia de Ucho Cargo! ¡Gracias, linda familia Churri Vincana! ¡Gracias, gracias! ¡Con todo cariño me respeto, me despido, me vicere! ¡Gracias, linda familia, respeto! ¡Gracias, linda familia! ¡Gracias, linda familia Churri Vincana! ¡Gracias, linda familia Churri Vincana! ¡Arriba! ¡Gracias, linda familia Churri Vincana! ¡Gracias, linda familia Churri Vincana! ¡Gracias, linda familia Churri Vincana! Báilas, bailes, bailes así Ponete las sobracitas Ponete las sobritas Ponete los sobritos Pascinta, pasinta, pasinta Ya lo vamos, ya lo vamos A las chanajas A las bandillas, las chaneles Vuelveme, vuelveme Una y otra, vueltacita Una y otra, vueltacita Una y otra, vueltacita Pasito, pasito De los anillos Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Ya lo vamos, ya lo vamos Gracias, gracias No va, no va, no va Chao, chiquita, chao Chao, gordita, chao Chao, chiquita, chao Chao, gordita, chao Sí, sí Pópe la cadera Pópe la cintura Pópe la cadera Pópe la cadera Gracias, la familia de Monterola La familia de Monterola ¡Gracias, gente herida!